¿Tienes un notificador? Y cuando te encuentras a Jesús, Él te da dos vengas. ¿Tienes un notificador? Puedes levantar sobre tus problemas. Para comprender el presente e imaginar el futuro, hay que escuchar el pasado. Volver. La house que ha hecho historia. Con Andrea Chequinato, en Balearic Network. ¡Suscríbete al canal! 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 La Casa de los Orígenes Hermoso ayer Maravilloso hoy Volver en Balearic Network And this is fresh ¡Suscríbete al canal! I got a man who tries to run me That's the way to make me run away He don't know he's just pushing me To a man who makes me happy I'm an independent woman I don't need no man to take care of me Can't nobody pay for my problems Cause I supply my own security I need a Don't make me run away Don't make me run away Listen to me Need a Don't make me run away No, 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 no Do you hear me? Do you hear me? Do you hear me? I need to know Don't make me run away If I did one thing That's another Don't you need Cornel There were two Timing brothers Love will make you blind Every time But now I need A little peace of mind My mistake was letting My one down Sending myself up For this run around Now you just don't need To let me go Cause now I know You don't have no control I need a Hide, 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 hide away Don't make me run away Sing it with me Hide, hide, hide away Don't make me run away I need to know I want to know I want to know Hey, yeah, yeah I want to know 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Andrea Shekinato ha elegido esta canción para Volver, en Balearic Network. Chicago, Detroit, Nueva York, la casa que hizo historia, juega solo, en Balearic Network. Chicago, Detroit, Nueva York, la casa que hizo historia, juega solo, en Balearic Network. Chicago, Detroit, Nueva York, la casa que hizo historia, juega solo, en Balearic Network. Chicago, Detroit, Nueva York, la casa que hizo historia, juega solo, en Balearic Network. Chicago, Detroit, Nueva York, la casa que hizo historia, juega solo, en Balearic Network. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El viaje al pasado termina aquí por hoy. Volver. Historia de la House. Solo en Balearic Network.